Unas inmensas columnas de humo empañaron la mañana de este domingo el cielo de las inmediaciones en la ciudad ucraniana de Odessa, un sitio estratégico portuario del sur que no había recibido hasta ahora ataques importantes. Y es que el ejército ruso ha destruido dos refinerías de petróleo ucranianas en las últimas horas, la de Kremenchuk en el centro de Ucrania, la mayor del país, y la de Odessa. El primer ataque se produjo anoche, según informó a través de sus redes sociales, Dimitro Lunin, jefe de la administración militar de la región central de Portava, quien indicó que la infraestructura había quedado destruida y algunas personas sufrieron quemaduras, aunque sus vidas, añadió, no corría en peligro. El segundo ataque se produjo a primera hora de la mañana en una refinería en la región de Odessa, que presuntamente abastecía a las tropas ucranianas en Mykolaiv, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte matutino. En este segundo y arteo ataque, que fue confirmado posteriormente por las autoridades ucranianas, se informó también que no se registraron víctimas. Además, las tropas rusas mantuvieron la presión aérea sobre el ejército ucraniano y destruyeron desde el aire 51 objetivos militares, cuatro comandancias, dos sistemas de misiles antiaéreos, cuatro arsenales y 32 puestos fortificados. Según el portavoz de defensa ruso, Igor Konashenkov, desde el inicio de la llamada Operación Militar Especial en Ucrania, el ejército ruso ha destruido 125 aviones y 88 helicópteros, 383 drones, 221 sistemas de misiles antiaéreos, 1.900 tanques y blindados, 805 piezas de artillería y morteros, además de 1.781 vehículos militares.